y buenas tardes minuteros buenas tardes minuteros como estáis vamos a hacer el hojaldre, vamos a hacer unos lazitos glaseados para lo cual necesitamos la masa hojaldre, yo pues la compro así hecha hay que doblarla por la mitad vamos a ir cortando la masa así hoy los estoy haciendo muy de esto, muy estrechos, esto hay que retorcerlo sobre sí mismo vale, así, o un par, no muchas más, vale, una caja así que mal los estoy haciendo, bueno los voy a ir poniendo porque la freidora, y eso que la mía es grande es de 8 litros, pero pues las freidoras no son como las bandejas del horno, que te cabe mucha cosa aquí no tantas, entonces se me van a caber todos, así que lo vamos a ir a hacer por tantas yo ya tengo el papel de horno ahí puesto, entonces pues los vamos a poner aquí, los pintamos con huevo 160, unos 10-12 minutos vamos a ir preparando el glaseado para lo cual necesitamos azúcar que lo que hay que hacer es pasarla por aquí o por un molinillo, si tienes un molinillo queda mejor aunque hagas demasiado, esto siempre va bien, por si yo que sé, si haces cualquier otro postre siempre te va bien tenerla, le puedes poner agua pero pues a mí me gusta siempre más con leche un poquito de leche y ramana, revolver le vamos a poner un poquito de vainilla que no te hace falta, o sea, si no tienes vainilla no pasa nada, yo porque la tengo, pero si no tienes no te hace falta en vez de vainilla le puedes poner también café, por ejemplo, un poquito de café disuelto en agua también queda rico, un poquito de cacao, también queda bueno, no sé, imaginación el poder, ¿verdad? esto dice que le quedan dos minutos, pero yo lo he parado ya, porque están casi hechos y el rizo se ha ido, no sé, yo la vez que lo hice en el horno se quedó bien pero aquí se han terrizado, se han quedado como churros, pero bueno, me da lo mismo y los vas no bañando, porque pues esto es mucho azúcar, no bañando, pero sí, pues manchándolos un poco los puedes poner simplemente con miel o simplemente con azúcar y canela, pero pues ya te digo, yo casi está mucho más bueno ya me digas tú que no te comías un par de lacitos de estos, o sea, aunque lleves una vida sana, es igual ¿no te comerías un par de lacitos? el otro día compré unos plátanos en el Mercadona y me salieron un par abiertos y entonces os dije que los iba a guardar para hacer helado y muchas me preguntasteis que cómo hacía el helado, pero vaya, yo pensé que eso lo sabía todo el mundo pues eso, que se puso de moda hace unos años aquí en Youtube porque es una forma de comer helado sana, sin azúcar si no le echas y bueno, pues eso se puso de moda por ser helado saludable que lo podías hacer en casa en un minuto el plátano sí que lo tengo congelado, yo lo congelo así individualmente cada plátano para, sabes que un plátano pues es un helado para una persona, ¿vale? para no ponerle más de un plátano, porque pues básicamente los hago para mí y entonces tengo que contar los hidratos, así que yo los plátanos los hago de uno en uno, ¿vale? y la fruta que le vayas a poner, si le vas a poner fresas, moras, lo que sea, mango pues también congelado, pero vaya, las fresas las compré el otro día, entonces congeladas no las tengo más cremosito quedará, digo yo, no lo sé necesitas una chisma de estas, ¿vale? los plátanos que compré, los últimos que compré en el Mercadona me salieron fatal, de verdad estos ya estaban abiertos y los he utilizado para, los voy a utilizar para esto, espérate que se me han quedado los pondremos así entero pero total que dos me vinieron abiertos, que son estos que he congelado y los otros se me han puesto ya negros, así que esta noche ya no ya hay bastante dulce, pero mañana seguramente con el otro haré un pudding o un postre de chocolate o algo esto hay que mochacarlo y para ayudarle le vamos a poner un poquito de leche yo en mi caso pues lo voy a poner de esta leche, bueno, bebida vegetal de almendra sin azúcar una poca nada más y ya está, paciencia ves, entonces tienes que ir ayudándote entonces si tienes las dos frutas, o las tres, las que vayas a hacer si las tienes todas congeladas, las pones todas juntas pero yo como la fresa no la tengo congelada, la pondré cuando esto ya esté bastante deshecho, ¿vale? pero si las fresas las tuviera congeladas, las hubiera puesto las dos juntas, ¿me explico? ahora sí, ahora que ya lo tenemos casi todo, pues entonces ahora le echas unas fresas yo las tengo aquí cortadas ya y lavadas le puedes poner cualquier fruta que con cualquiera queda buena quédate que se ha quedado ahí baja caño yo le voy a poner por encima un poquito del glaseado este que me queda ponía un poquito así por encima nada más ¿qué te parece? y le quitas eso que le acabo de poner y te queda un helado saludable, en serio ya que lindo nos vemos en el próximo vídeo que supongo que será mañana os quiero mucho, bye bye